y acabando se le venía chugera ahorita dijo s p la llave inteligente ni que era poder ha pedido aprender no es pobre ni que era podido aprender la planta con la pista viendo dónde la conectaba porque no sé cómo se enciende yo a ver lo del muracón tnt dice que con aerosol con aerosol pinta todo dice aerosol spray aerosol botecitos cree que poquitos miles de botes van a ir ahí entonces este no falta ver qué sería porque me acordé que vamos a la mitad para pantalla cine va entonces vamos a dejar para el película más una una un área para para pantalla y en medio entonces desde la pantalla de la pantalla para acá el sabor 4k en grande y luego de aquí para allá algo con relacionado algo que nos represente o si ustedes quieren las caras pues las caras y si no algo que nos represente a nosotros el nombre de 100 grandes también hacemos un autocine como todo en las camionetas ajá y hacemos autocine hacemos todas las camionetas y hacemos el autocine no dormimos en las camionetas es como lo que va a hacer el autocine este sería chivo el autocine y yo así me voy a estar en el carro en el muestro así patas cruzadas y con una bicha así a la par la voy a invitar y el carro moviendo la realidad yo solito con un gran mozo nada la realidad con la jenny la realidad con pey nomás pero miren usted le regó y no venía a su manager está ocupada lo que pasa es que él todo el tiempo me echó la culpa a vos la ves y me dijo que solo viniera a ver el muro me dijo así que me dijo la próxima vez que tenga una aventura al río avísenme porque yo quiero ir yo te dije cuando te dije decile que venga preparado para que se esté con nosotros cuando vaya pero su manager es chui lo invocató cuando vaya si a mí me dio también lo mismo que él va a cobrarnos más el material la mano de obra él la va a regalar a nosotros pues ella le va a pagar a vos vas a poner los materiales y es la mano de obra no es buena onda piense porque imagínense que si decimos que decimos hacer todo el mural y el decir si decimos que queremos todo el mural así bonito y nosotros decimos queremos que haga esto esto y esto dijo él ahí que él la mano de obra si es prácticamente si es prácticamente si mire yo le pregunte el tiempo donado de él va a ser ha sido digamos el del fernosol que la parte de todo eso como dos mil y algo pero volen de aerosol el libro es la mano de obra y mano de obra de él pero él dice que cuando venga dice que se va a quedar aquí pero así como ajá yo le dije le fui a enseñar los cuartos le dije que ahí se podía quedar también este y así como eso que ha hecho de fernan floy y de licito comunica será que alguien dona la pintura y él dona la mano de obra o como era pues el licito creo que sí alguien donó porque a él lo sorprendieron como cuando una sorpresa una sorpresa digamos que nosotros vamos a ir para ahí y cuando el sabor digamos pues a ver si lo mandó a hacer o se lo hicieron como un regalo o algo o quizás él es el admirador ah pero es buen artista la verdad es buena onda el loco es bien tranquilo yo pensé que iba a ser más creído ah bien no bien tranquilo si ve la onda nada de si si ah y yo la vi y yo lo fui a traer y le digo yo te vas a ir en tu carro porque yo le agarro un camioneta fue y así así pero quiere que tiene dinero pues yo y importante y el artista urbano porque es artista urbano el grafitero lo que me gusta de la gente así como él es la creatividad o sea de dónde le sale esas ideas porque son unos dibujos abstractos o sea que a veces a veces uno no los entiende pero dentro de ese dibujo lleva mucho significado y todo nace de la cabeza de la persona así que no cualquiera tiene un programa de tatuadores así que participaban y llegaban allí le decían mire quiero que estos representen digamos que dos objetos se representan en el mismo tatuaje y cada uno tenía su significado y al final un tatuaje quedaba pues o sea conformaba conformaba y yo como que era como una paloma y yo tengo una casa y llegó acostada dicen ya está otra vez jodido mira el diablo ya va a arreglar la carrera pero mira el diablo antes de que no que le hicieron un electro porque iba muy acelerada de corazón es que piense que pero es que la mona no ha hecho nada o sea la mona decime que ha hecho nada o sea nada no ni ni eso prácticamente pues sí pero está sentada o sea no ha hecho nada y fíjense que a veces es mejor tener la mente distraída en el caso de ella como está que es pulmonar la cosa que estar en una cama acostada y y frustrada y pensando en eso y no no sé pero me gustaría hacer algo por ella pero como si no se puede imagínese cada vino y según me dijo desde la mañana que la había regado porque se había bañado y se había dejado el pelo mucho tiempo como a las 11 de la mañana y el problema también fue de que de que de que ella pues pudo en el hospital le recomendaron de que si era tratamiento ahí porque era más rápido en la casa es más lento este tipo de tratamiento para recuperarse y está lleno todos los días todos los días todos los días todos los días más 15 dólares más todavía lo del carro todos los días el carro que la llevan el primo me dijo que la estaba llevando bueno 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 yo te voy a llevar yo voy a pagar y más en el hospital como bien pistuda tu hija también y el diablo pero porque no pues en la moto así uno a echar la pozole dale 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 jajaja no me sepas mal si crees que no es así como quien dice bien cínico este no vaya pupusa como vamos acá con la pupusa del proceso ya hice el cortido ya la esta vendiendo y este es pa vale que lleva su cortido usted vale yo lo hice y me adelanté porque no sabía si a que le va a venir va mi cortido lleva repollo es el principal es el principal es el repollo despues de repollo este le aplique la cebolla la zanahoria se la rayé igual también la cebolla le aplique orégano despues del orégano también le aplique sal para probar como esta despues de eso vine ajá le puse el orégano después de eso vine le rodaje el pepino le puse este cebolla morada se la rodaje le puse este como es esa cosa roja ajá rama remolacha no rama no le puse este jalapeño le puse remolacha zanahoria la remolacha para que la quieres pues para hacerle un cordillito aparte sí pero es que es como un acompañamiento yo pensé que aquí le iba a meter como adorno así como está eso pero también me daba ganas pero no sé se acochado y después se rodaje solo para que sea como adorno aquí se iba a poner pero el problema también era miedo que iba a decir ajá por eso porque tal vez iba a decir no 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 como el curtido el curtido el curtido cada quien lo hace como le da la gana o sea como a su gracia el curtido es tu arte pero si te dejen sorprendido otra la arcana